Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Buenos días, al momento te informo que sobre Periférico Sur se presenta carga vehicular hacia el oriente desde Adolfo Harm a la incorporación a Carretera Chapala, donde se reporta un percance. Pese a esto, Carretera Chapala está con excelente circulación en ambas direcciones. El sentido opuesto de Periférico está con lento avance desde Toluquilla a la Avenida Colón. Además, en la Avenida Colón tenemos avance regular a moderado desde Periférico hasta llegar a Ordaneta. Por otra parte, Lázaro Cárdenas está bastante complicado al poniente desde el Álamo a la Avenida del Mercado. Usa como ruta alterna Avenida 18 de Marzo o en su defecto Calzada González Gallo. Mientras que en López Mateo se tiene tránsito congestionado con sentido al norte desde los Gavilanes en Tlajomulco hasta llegar a la Minerva. Usa Camino Real a Colima como alternativa. En otro punto, Periférico Norte está con tráfico moderado de Juan Gil Preciado a Juan Palomar y Arias. Acueducto presenta lento avance de Periférico a la Avenida Patria. Y en la Avenida Américas tenemos carga vehicular de calle Esparta a José María Vigil. Evita la vía. Todos los tripulantes de un vehículo deben portar el cinturón de seguridad. 18 grados es la temperatura de esta mañana. Por la tarde se espera lluvia en la ciudad. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.